El próximo 26 de julio celebraremos un nuevo aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. En esta fecha memorable, uno de los nombres que recordamos siempre es el de Abel Santa María, un joven asesinado tras el fracaso de la acción armada. Vamos a ver cómo nos lo cuenta la periodista Indira Román. No son pocos los pasajes tristes de la historia de Cuba, pero hay uno tan desgarrador y trágico que es imposible de olvidar aún cuando pase el tiempo. La historia del hombre que le arrancaron los ojos en medio de una brutal tortura y que fuera asesinado tras los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes es un testimonio doloroso y más si se trata de un joven. Esa es la historia de la muerte de Abel Santa María Cuadrado en 1953. Tenía entonces solo 26 años y había muerto siendo el segundo jefe del movimiento 26 de julio. Un libro habla de este pasaje y de otros momentos y su lectura duele tanto porque es como si lo estuviéramos viviendo. Hay que defender la vida. Son textos de Aide Santa María compilados por Jaime Gómez Triana y Ananiria Albo Díaz. Aide, la hermana mayor y muy querida, a quien le mostraron los ojos de Abel y eso la marcó de por vida. En ese libro habla del hombre sensible que era, cómo conocieron a Fidel, cómo se vincularon al movimiento y la voluntad de su hermano de hablar y no delatar a sus compañeros a pesar de las torturas a las que fue sometido. Abel fue el encargado de la toma del hospital civil Saturnino Lora y al fracasar el asalto fue hecho prisionero y lo que pasó después ya lo sabemos. Nació en Crucijada, Villaclara. Su madre era ama de casa y su padre carpintero. Desde niño se cuestionaba por qué había tanta gente pobre y tanta desigualdad. Fue mozo de limpieza, despachador de mercancía y oficinista. Fue el joven cuya muerte inspiró unos versos tristísimos de la poetisa Carilda Oliver. Cuando se recuerda el asalto al cuartel Moncada, necesariamente habrá que hacer un alto, pensar en Abel y rendirle tributo eterno. Indira Román, Canal Cubano de Noticias. Súmate a nuestro canal en YouTube y si te gustan nuestros contenidos, da like, coméntanos tus ideas y comparte con tus amigos. Ah, y no olvides darle a la campanita, así la plataforma te notificará cuando subamos un nuevo material. CMHW, ahora en YouTube.